Vamos ahora a otra cosa también, porque los jóvenes también se reunieron allí en la Casa de la Cultura. En este caso, a jugar ajedrez. Los niños y jóvenes que se acercaron, ustedes saben que Pablo Bonjor es el que está siempre a cargo de estos torneos, que la verdad, impresionante la convocatoria. Así podemos ver la cantidad de niños, de jóvenes que se acercan, además convocan también a las familias. Muy lindo, la verdad que muy lindo torneo de ajedrez. Vamos a comentarles, ahí vemos algunas imágenes. Bueno, vamos a comentarles cómo fueron los resultados de este torneo. En primer puesto, Juan Benítez, 6 puntos de 6 posibles, 16 años. En el segundo puesto, Eliseo de la Fuente, también con 16 años, 5 puntos. En el tercer puesto, Jeremías Cabrera, 12 años, 4 puntos. Cuarto puesto, Daniel Bastari, 12 años, 4 puntos. Quinto puesto, Jonás de la Fuente, 11 años, también con 4 puntos. Sexto puesto, Felipe Nietzschea, de 16 años, con 4 puntos. Y en séptimo puesto, Dylan Converse, de 15 años, también con 4 puntos. La verdad que es impresionante, aparte las edades, ¿no? 11 años, 12 años, 16 años. Reconocimiento a mejores categorías. Mejor sub 8, Lucas Laino y León Medrano, 2 puntos y medio. Mejor sub 10, Pedro Buljubasic, 2 puntos. Mejor sub 12, Jonás de la Fuente, 4 puntos. Mejor sub 14, Daniel Bastari, con 4 puntos. Mejor sub 16, Felipe Nietzschea y Dylan Converse, con 4 puntos. Y mejor femenina, Luz Cardinale, con 1 punto. La verdad, impresionante lo que se está generando con estos torneos de ajedrez, que son infantos juveniles. Realmente nos encanta ver los chicos muy concentrados y edades muy pequeñas, muy atraídos por estos torneos de ajedrez. Que a uno le parece que, bueno, que el ajedrez tal vez no tiene... No, la verdad que sí. Tiene mucha convocatoria. La gente se acopla muchísimo a lo que están haciendo. Los chicos la pasan bien. Tienen un tiempo no solamente de aprendizaje, sino también de concentración. Tiene muchas cosas en el ajedrez que uno... Bueno, yo fui viendo y aprendiendo un poco con ellos ahí, cuando los vamos a cubrir, en realidad. Porque, bueno, uno aprende muchísimo de ellos. La verdad que felicitaciones a Pablo Bonhort por tener esta iniciativa de reunir a un grupo de gente. Lo ha hecho con gente más grande. Ahora lo hace también en torneos con chicos más pequeños. Y le va muy, pero muy bien. Nos encanta que lo haga. Así que, bueno, Pablito, felicitaciones. Que continúen estos torneos. Muy lindo, muy sano todo. Así que nos encanta. Felicitaciones desde aquí.